Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos fortalecidos con las armaduras de Dios Que estamos empezando ya a ponernos a conocerlas Y si las conocía a recordarlas Para hacer la vida hermanos queridos Y poder ayudar a los demás Y poder ayudar a los demás Y decirles, mira, estas son las armaduras Para triunfar en la vida Sí hermanitos, no la violencia Como hacíamos, no los palos, no las bombas No esta armadura Y veamos, veamos qué armadura nos toca hoy día Ajá, qué lindo, veíamos la palabra de Dios el otro día Y veamos hoy día en Efesios 6, 14 Espíritu Santo, gracias por esta iluminación que nos das con esta armadura de Dios Tomen la verdad como cinturón La justicia como coraza Y como calzado El celo por propagar el evangelio de la paz Palabra de Dios Hermano Tomar el cinturón de la verdad Me pongo al cinturón Los pantalones en la falda Vean, fin, medio Pero la verdad Mi vida es una mentira entera Que de repente me creo Las mentiras las hago, ¿verdad? Porque Satanás me ha dicho que hay mentiras chiquititas Piadosas Y yo me he ido creyendo eso Y las mentiras chiquititas ya Para taparlas van grande, grande Y de piadosas no tienen nada Y me he acostumbrado desgraciadamente Hermanos queridos Estamos en el mundo de la mentira Todos mienten para ganar algo Para esconder algo Esa no es un arma El arma de la cinturón ¿Ya? ¿Qué pasa si no tengo cinturón Ni pantalón, la falda, el suelo? La justicia como coraza Ser justo Realmente, hermanito No, lo que no es no Lo que sí es sí Pero no A mí esta persona me agrada Mi pariente Entonces, bueno Aceptemos Le he pensado a otra No, a la cárcel No A la cárcel todo El que tú quieres El que tú amas Y el que no quieres No No lo hicieron No cumplieron Ser justos Hermanitos queridos Cuando tenga yo que Que arreglar un pleito Me quede con uno Que me vinieron a decir nomás Y condena al otro No Escucho ambas partes Y ahí hacernos el juicio Y por último Y el calzado El celo para pregonar El evangelio de la paz El calzado Esos bototos de seguridad Que se ponen ¿No es cierto? Bueno Mis bototos de seguridad Mi calzado de seguridad Es Propagar el evangelio Esos pies Son para ir a llevar La buena nueva del evangelio De la paz del Señor Que Jesús es el camino Que Él es la verdad Que es amor Hice el evangelio Mis pies Tienen que ir ahí A ese lado No al de las fiestas Las drogas Por ahí Esos caminos Que no nos llevan A la perdición No Mis pies Vayan a anunciar Van a ayudar Vayan a servir Por el camino De la verdad Acuérdate que tenemos Dos caminos Y mis pies Van ahí Por el celo Del evangelio De la verdad Que es Jesús Pidámosle Señor Ayúdame A que mis pies Siempre vayan Por el recto camino Que es el tuyo Amor el anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Vería la promesa Que se cumpliera La promesa del Señor Si me voy A un buen anciano A un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Vería el elegido Y espero Durante años Que se cumpliera La promesa del Señor Simeón 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 Se acerca La gloria De Dios Simeón 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 Que abra El Espíritu De Dios Simeón Dejando Todo Simeón 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 Simeón, 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 se sienta la gloria de Dios, Simeón, Simeón, que ama el Espíritu de Dios. Simeón, Simeón, ahora ya puedes descansar, tú hasta aquí, el Salvador fue la humanidad. Simeón, 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 Simeón. Simeón, Simeón. Simeón, Simeón, Simeón. Simeón, Simeón.